¡Hey! ¿Qué tal? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? ¿Y esto? ¿Cuántos colores no hay con dibujitos? ¿Qué más? Son piruladores de síntesis, de diseño. De diseño, ¿no? Eso me suena un poco a cuento. A ver, ¿qué haces tú con eso? Pues nada, soltos de ilustrar un poco este espacio, ¿no? Es que son de mentira. ¡Ay, menos más! Pensaba que ya te estabas pasando al buen rollo, ¿no me entiendes? Eso de buen rollo, mentira, porque eso de que aumenta la relación con la gente, que aumenta la autoestima, que facilita las relaciones sexuales, nada de nada comparado con todo lo que hay detrás. Claro, después viene el mal rollito, ¿no? Pues sí. Primero los efectos que causa la nota de la estoma, que se aumenta la temperatura del cuerpo, que se empieza a sudar un montón, que estás agobiado. Y después los efectos que causa el largo plazo, que si necrosis muscular, alucinaciones... Bueno, y no te olvides de lo que te puede pasar si las mezclas con otras drogas. Ya sabes, vómitos, desmayos, disminuyen los reflejos... Y eso que aumenta las relaciones sexuales, mentira. Difícil llegar hasta el final consumiendo lo que algunos llaman equivocadamente las drogas del amor. Esa es otra, porque no veas las de nombres que tienen, que si O, ni elefante, Eva... Sí, pues sabes qué pasa, que al final te derivan de la misma, de las acetaminas, que si MDA, que si MDMA, éxtasis... Y de modernas, nada. La más conocida, el éxtasis, se conoce desde 1912, más o menos, y antes de la Primera Guerra Mundial. Si a pesar de todo consumes una pirula, anota algunos consejos. Bebe bastante líquido para evitar la deshidratación. Ni se te ocurra mezclarla con alcohol u otras drogas. Pasa de ellas si tienes que trabajar al día siguiente. Pasa de pastillas si padeces de riñón, hígado, pulmón o tienes problemas psicológicos. No conduzcas y, por supuesto, no repitas, porque aumentan los efectos tóxicos. Pasa de ellas. Pasa de ellas. Pasa de ellas. F уч styroit club d yup. Pasa de ellas. Pasa de ellas. Gracias por ver el video.